La partida definitiva ha sido desatada. En cada partida había una réplica del original. Creo que tenemos que cargarnos las copias. O sea, por ejemplo, el rey bufón era una copia suya. O el botones. O el pirujano del sanatorio. Pero no conseguimos matar a ningún. Esta partida es la más importante. Y nunca hemos estado tan cerca de romper la maldición.